Cuando nosotros empezamos a navegar, por esta información que os voy a dar, yo hubiera pagado dinero, porque lo que os voy a contar es oro puro. A ver si consigo que no se me olvide nada. Ya sabéis que estoy con la cámara nueva y estoy aprendiendo. Ahí está Roberto con su escándalo que está lijando su cubierta de teca. Bien, como habéis visto en la miniatura, este vídeo va a ir sobre la documentación a hacer a la hora de entrar en un país como Grecia. Grecia es un país peculiar, es un país particular y te puedes encontrar, voy a enseñaros aquí esta parte de los barcos que es mucho ahorita. Cuando vienes de Italia, de Portugal, de España, de Francia, de cualquier país de Europa, tú puedes llegar a pensar que cuando llegas a Grecia es otro país europeo y que no tienes que hacer absolutamente nada como en el resto de los países de Europa. Y te equivocas y mucho. Y ya digo que nosotros por esta información que nos íbamos enterando cada vez que encontrábamos un navegante y nos contaba alguna cosa, entrábamos en pánico porque nos decían, oye, ¿habéis hecho esta documentación y tal? Pues no, no, no hemos hecho nada, pues si nosotros venimos, somos europeos, el barco es europeo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues así, sobresalto tras sobresalto, nos contaban cosas de multas, de sanciones, de barcos embargados, de barcos... En fin, absolutamente, absolutamente brutal. Vale, bueno, entonces, no me parece. El DECPA y el TIPAY. Es verdad que muchos pensaréis que el DECPA ya no se hace, que está anticuado, que lo han quitado y sustituido por el TIPAY, pero estáis equivocados. El DECPA es un documento que haces cuando llegas a aguas griegas. Es obligatorio hacerlo Y es como un pasaporte para el barco La primera vez que lo... Es verdad que no hay que renovarlo Hasta hace dos años Había que renovarlo cada año Eso ya ha pasado a otra historia Esto está grabando Lo estoy grabando, me da un ataque Si está grabando Vale O no Es que no veo Es que le he metido el gato muerto delante Así Hasta hace dos años había que irlo Renovando cada dos años Cada año Y costaba aproximadamente Para nuestro barco 50 euros El año pasado Lo han quitado Pero Ha corrido por los foros La información de que ya no hace falta No sé cómo se ha llegado a esa conclusión Porque si vas a cualquier policía Te lo van a pedir Porque el DECPA hay que seguir teniéndolo O sea, solo lo tienes una vez No hay que renovarlo No hay que renovarlo Pero hay que tenerlo Y eso se hace en las comandancias Por ejemplo Cuando llegas por aquella parte Desde Italia Pues tienes que hacerlo en Corfu Por ejemplo Hay una comandancia Y tienes que ir a tres o cuatro sitios A pagar Por las estancias Y tal En el blog Tengo las direcciones exactas De dónde hay que pagar las cosas Y cuánto cuestan Ahora mismo de cabeza No me acuerdo Os dejo en la caja de descripción La entrada al blog Donde lo podéis ver Fijaros que castillo Una pasada Esto es la ciudad medieval De Rodas Una ciudad ancestral Y esto es parte de su muralla Original Y este es el puerto de Mandraki Donde nos encontramos El DECPA Como digo Es un pasaporte Para el barco Y hay que renovarlo Bien Cuando se puso el TIPAI Pues la gente pensó Que el DECPA Ya no había que hacerlo Error El DECPA Hay que hacerlo Porque el DECPA Es el pasaporte del barco Por ejemplo Cuando Esto es frontera de Europa Grecia Y si tú por ejemplo Te quieres ir A Albania Quieres ir a Turquía Te quieres ir hacia Israel O hacia donde quieras salir de Europa Ese es el documento Que van a firmarte Conforme el barco sale de Europa Y cuando el barco Entra en Europa otra vez Por Grecia Te lo van a pedir Y el no tenerlo Es un gravísimo problema Porque hasta hace Pues no sé Yo he conocido gente En Cefalonia Que no lo tenía Y no te hablo de cosas Que me han contado Te hablo de cosas Que he visto Que he encontrado la gente Que me lo ha dicho De gente Que no tenía el DECPA Y antes Lo que hacían Es te cogían Sin el DECPA Te remolcaban a puerto Y no pasaba nada O sea Te estabas ahí Pagabas la multa O te mareaban un poco Con papeles y tal Pagabas la multa Y al final Podías conseguir Marcharte ¿Qué pasa si no tenías El dinero para la multa Y tal? Pues que la gente Por la noche Cuando la policía se va Pues tú desatracas Tu barco Y te largas Te cruzas la frontera Te vuelves a otro país De Europa Que no sea Grecia Y no pasa nada Porque las autoridades griegas Pues no pueden hacer nada En otro país Ese barco no puede volver Lógicamente No puede volver a Grecia Pero tampoco importaba mucho Por eso Esa es una de las cosas Por las cuales La policía Ahora Toma la decisión De cogerte el barco Y sacártelo a tierra Porque sabe Que si te lo saca a tierra Ya no te vas Sin arreglar tu documento Bien Eso es el tema Del DECPA Que hay que seguir haciéndolo Hay que tenerlo a bordo Y se hacen las comandancias Cuesta 50 euros La primera vez Luego ya no hay que hacerlo Luego ya simplemente Hay que tenerlo Mientras estás en Europa No lo enseñas No pasa nada Pero cuando sales de Europa Tienes que hacértelo sellar Para que se sepa Cuando Las autoridades griegas Quieren saber Cuando sales del país Cuando te has marchado Y cuando has entrado Quieren tener ese mínimo control Bien Y luego está El perdonar este corte Ya sabéis que no corto nunca Pero es que me he quedado Sin batería Que no sé cómo ha podido pasar Porque de repente La batería la veía llena Y se ha quedado Pieza Por otro lado Por otro lado tenemos El T-Pi Es otro documento Que hay que tener a bordo Y este es mensual Para mí Es un impuesto Totalmente ilegal Pero Bruselas De alguna manera Le ha permitido Que eso Puedan hacerlo Como os digo Nosotros por ejemplo Para que veáis El rango De tarifas Que se están pagando Hasta 12 metros Los barcos De hasta 12 metros Pagan 35 euros 33 35 euros No lo recuerdo exactamente Y luego Nosotros por ejemplo Por 14 metros Nos pagamos 114 euros Al mes Y esto es un ingreso Que tienes que hacer En un banco O tienes que hacerlo En una oficina de correos O puedes hacerlo Por internet Desde el barco No es fácil Pero Se puede hacer Desde el barco Y esto viene todo Un poco relacionado Y es una cosa Que solo pasa en Grecia En el DECPA Ellos quieren Que tengas El DECPA Para saber En qué fecha Has entrado Porque cuando te para La policía Y te pide la documentación Y te piden los TIPAIS Los TIPAIS Tienen que coincidir Con tu fecha De entrada En el país Por ejemplo Si tú has entrado En agosto Y te pillan En septiembre Y solo tienes El TIPAIS De septiembre Porque es el que has pagado Porque has pensado Que cuando vayas A ir a puerto Porque en aquella isla Puede que te paren Te van a pedir Los TIPAIS De agosto De septiembre O sea Todos Desde que entrasteis En el país Y esto es muy grave Las multas Por no tener El TIPAIS Son muy serias O sea Estamos hablando De multas Entre 3 y 6 mil euros Dependiendo De los ocupantes Que haya en el barco Contra más ocupantes Hay en el barco Más cara Va a ser la multa Porque lo que quieren Porque lo que quieren Es sancionar A todos Y cada uno De los que están dentro No solo al armador O al patrón Bien Como digo El TIPAIS para mi Es un impuesto Totalmente ilegal Que solo se paga En Grecia Y solo se paga No se muy bien Como Bruselas Les ha permitido Que cobran ese impuesto Porque si nosotros Con nuestros barcos europeos Podemos estar En todos los países De Europa Sin pagar Porque es zona Schengen ¿Cómo es posible Que tú llegues Con tu coche Con tu moto Con tu autocaravana Y no pagues nada Y si vienes en barco Vas a pagar este impuesto Claro Nosotros no sabemos griego Y no sabemos exactamente A qué se debe Por qué es ese pago Si es por arrancar Poseidonia Me parece bien Porque claro Como ellos No tienen bollas Y no tienen Todas estas Gilipolleces Que tenemos en España Pues dicen Bueno pues ya que Arrancan la Posidonia Y tal Y ensucian nuestro mar Por lo menos Que paguen un impuesto Aquí no tienen La T5 Aquí no tienen Todas esas Zarandajas Que tenemos En otros países Y entonces Tienen esto Ellos habrán Hecho sus cálculos Y Les sale mejor El TIPAIS Que cualquier otra cosa Bueno El TIPAIS Se detiene En cuanto que tú Llegas a puerto Por ejemplo Cuando llegas a puerto Para el invierno Ya sé que el Capital Martínez Es la superstar De soltar amarras Punto com Pero no podéis No podéis no ver Mi super vídeo Mi super vídeo Porque va a ser super vídeo Claro De cómo viajar En tiempos de COVID Uy Esto se me ha colado Fijaros dónde estamos Esto es la entrada Al puerto de Mandraki Aquí En teoría Es donde hay alguna ilustración Y se sospecha Que entre estas dos Aletas de allí Esta y esta Aquí estaba El famoso Coloso de Rhodes Y los barcos Pasaban debajo De sus piernas Viéndole exactamente Con la punta De los mástiles Tocándole las campanas Parece que tenía 30 metros Con lo cual Los barcos que pasaban No debían tener mástiles Esto no lo sabemos Bien Volviendo al tema Del T-Pay Cuando lleguéis a hacer El DECPA En la comandancia Decís que acabáis De entrar al país Y en ese mismo sitio Es donde Es donde os van a decir Que tenéis que pagar El T-Pay Y ahí os van a venir Unas páginas web Y unos sitios Donde pagarlos Para que veáis El despropósito De este impuesto De 12 a 14 metros Y no distinguen Entre monocascos Y catamaranes Por ejemplo Un catamarán De 12 metros Va a pagar 33 euros Un catamarán De 12 metros Que es como un apartamento Va a pagar 33 euros Pero un monocasco De 14 metros Como el nuestro Va a pagar 114 O sea Casi 4 veces más Como siempre Pues los políticos Piensan con su culo Y no tienen ni idea De lo que pasa En la realidad De lo que De lo que están legislando Bien Anda mira Aquí tenemos Gente que va a empezar Una grabación Han venido con modelos Y todo Que emocionante Bien Os he contado un poco Lo del DECPA No quiero que se me olvide nada DECPA De 50 euros Hay que tenerlo a bordo Es fundamental Y lo que tenemos que hacer Es tenerlo a bordo Y se paga una vez al año El DECPA Y se paga todos los meses Desde que entras en Grecia Hasta que te vas O hasta que invernas Por ejemplo Si tienes decidido Dejar el barco aquí Y volverte a tu país O Pasar el invierno Como hacemos nosotros En Rhodes O en cualquier otro puerto griego Y Permanecer en el barco Pero el barco no va a navegar Porque este impuesto El DECPA Se paga Solo cuando el barco está navegando Cuando tú llegas al baradero O llegas a puerto Lo que haces es ir a la comandancia A entregar tu documentación Y decir A partir de hoy Este barco ya no navega Porque está en el baradero Porque está en el puerto Y no voy a navegar Durante 3, 4, 5, 6 meses Durante ese periodo El TIPAI No se paga Ellos te hacen un documento De que has estado en puerto Y luego Te hacen un documento Cuando sales Para que cuadren las fechas Desde que sales Del puerto O del baradero El baradero tiene que hacerte Un documento Cuidado con esos baraderos ilegales Que sacas el barco Y luego a la hora de meterlo al agua Y pedir el documento En el baradero De que has estado Tantos meses fuera El baradero te diga No, no Yo ese documento No puedo hacerlo Y te hayas dejado sin pagar 3 o 4 o 5 o 6 TIPAI Ahí vas a tener un lío Entonces aseguraros A la hora de dejar el barco En el baradero Que ese documento existe Y que te lo van a hacer Y que te lo den por escrito Si puede ser No sería el primer caso No sería el primer caso Que se encuentra Que ese documento El baradero no se lo hace El puerto Normalmente siempre te lo va a hacer Si no te lo va a hacer La policía Donde has entregado la documentación Y que más quería deciros Nada más Si habéis llegado hasta el final de este vídeo Muchas gracias Por comeros todo este tostón Pero seguro que para muchos de los que vais a navegar en Grecia Este vídeo es de suma importancia Porque Cuando llegas a un país Como Grecia Y te piensas que es como España Como Italia Como cualquier otro Que llegas Y no tienes que hacer nada El no hacer nada Cuando te para la policía Y le dices Es que yo no lo sabía Da igual Te van a fulminar Da igual lo que les digas Ellos se encuentran Que ya han hecho suficiente publicidad Cosa que no es verdad Nosotros nos vamos enterando de uno a otro Hablando con uno con otro Nos vamos enterando de las cosas Si no No te enteras de nada Así que este vídeo Encuentro que es oro Para todos los que pensáis Venir a navegar aquí Lo dicho Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo Si te ha gustado Ya sabes Dale al botoncito ese de ahí abajo Que nos hace mucha ilusión Y nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser O alguno de Brico O alguno De que María ha volado a España Y ha cogido 8 vuelos O 9 vuelos En 2 semanas Los PCRs Y todo lo que ha hecho Decidme ahí en los comentarios Que vídeo queréis Que hagamos la semana que viene Venga, chao Y todo lo que ha hecho